Estas imágenes han dado la vuelta al mundo. Es Discovery Channel, que está haciendo una serie de documentales sobre los tránsitos más caóticos en las ciudades, en las metrópolis del mundo. Y bueno, nos tocó pues. Entonces un equipo de Discovery se sumergió en el caótico, buicioso, a veces infernal tránsito que padecemos. Una hora de video en el cable pone en ojos del mundo occidental, por lo menos, lo terrible que es manejar en Lima. Nosotros listos en el espejo del mundo. Y el conductor del programa se ha dado el tiempo para subir a distintos vehículos, ¿ah? Y él mismo manejar, mira, él mismo ha sido hecho estar. Claro, entonces el pata no se queda asombrado, impresionado, extranjero él, de ver las cosas que pasan en las pistas de Lima. Que probablemente, y eso está mal, nosotros nos hemos acostumbrado a ver que una combi se trepa por la acera, los mototaxis, los ticos, las distancias que rozan carro y carro. Fíjate, nos hemos acostumbrado a eso, pero en el mundo eso es algo folclórico, pictórico. Ahora, yo la verdad creía que Lima era una de las ciudades más caóticas del mundo, en cuanto a tránsito se refiere. Quizá a la más caótica, pero... ¿No está en La Paz? No, no está en La Paz. Ya, bueno, La Paz es peor. ¿Ah, sí? Sí, por lo menos me quedó, mal de muchos consuelos de tontos dicen, pero me quedó como, por lo menos, un consuelo, así, este, de último en la tabla, que por lo menos la peor no somos. Hay una peor que es La Paz. Oye, pero da un poquito de vergüenza. Sí, ¿no? Sí, que salga eso en cadena internacional, imagínate. Discovery. Sí. Nada menos.